Saludos y muy buenas noches, miércoles 26 de marzo, tengo el placer de tener invitado en este caracara Miguel Ángel Luque Olmedo, director del IAT, que es el Instituto Andaluz de Tecnología, que dirige desde el 2008, ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, lleva más de 31 años dedicado al sector de la innovación y está invitado, entre otros motivos, porque está de celebración el Instituto Andaluz de Tecnología, mañana se celebra su 25 aniversario y además está aquí también con nosotros, porque desde el Correo de Andalucía Televisión nos hemos marcado un objetivo y es mostrarle esa Andalucía que está avanzando, que está progresando, no quedarnos en el pesimismo sino en el optimismo, han sido muchos los índices que planteaban que a partir del 2014, después de 7 años nefastos de receso económico, este año va a ser el año definitivo para Andalucía y es interesante contar con la perspectiva que nos ofrece tanta humana como científicamente, Miguel Ángel Luque, al que ya saludo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches Eli, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre es costumbre Miguel Ángel, tenemos un perfil para que los espectadores sepan con quién vamos a estar conversando durante más de media hora. Perfecto. Así que vamos a darle paso a ese perfil de Miguel Ángel Luque elaborado por Eugenia Jiménez. En 1957 nace en Sevilla Miguel Ángel Luque, el Benjamín de seis hermanos. Su padre era de Espartinas y su madre de un pueblo de Jaén, cabra de Santo Cristo, del que guarda maravillosos recuerdos de la infancia. En 1989 se casa con Alicia. Fruto de este amor nacen Laura, de 20 años, y Miguel de 18. Los dos ven a su padre como un referente por su capacidad de esfuerzo, constancia, sentido del humor y por encima de todo por su estatura moral. Sonríen al recordarlo escuchar música portuguesa cuando van juntos en el coche. Licenciado en Ingeniería Industrial, especialidad Organización Industrial en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla y diplomado en alta dirección por el Instituto Santelmo. Por motivos académicos vivió tres años en Argentina y Uruguay, etapa inolvidable de su vida por el enorme enriquecimiento que le aportó a nivel profesional y, sobre todo, personal. Tras de sí, 31 años de experiencia profesional vinculados a la investigación y a la aplicación de modelos de gestión de calidad e innovación. Actualmente y desde 2008 está al mando de la dirección del Instituto Andaluz de la Tecnología, que ha cumplido 25 años. La misión principal de esta entidad es ayudar a las empresas en la mejora de sus resultados de forma sostenible, aportándoles valor mediante soluciones innovadoras. Miguel Ángel es forofo del Sevilla, se divierte jugando al golf con amigos y le fascina la cultura clásica, en especial la mitología. Los que lo conocen lo definen como un hombre cercano, alegre, espontáneo, creativo, exigente, leal, entusiasta, emprendedor y que siempre ve el vaso lleno. Es una de esas personas que dejan huella, perfil que casa a la perfección con el lema de la entidad que dirige. Bueno, qué sorpresa, por Dios, me has emocionado, no esperaba esto. Eso es ponerte de acuerdo con nuestro departamento de comunicación y sacar cosas del pasado. La verdad es que me ha llamado mucho la atención y me ha encantado. En fin, ya me has tocado la fibra sensible nada más empezar, me va a acondicionar el resto del programa. Somos muy malas las chicas de la luna. Soy muy malas. Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible por esa recopilación histórica. De Miguel Ángel Luque, se lo decía en el momento en el que lo recibíamos en esta casa, el equipo entero, cuando empiezan a hablar de él, dice, es tan humano, es tan llano y es tan fácil trabajar con él, que a pesar de que sea muy exigente, nos hace a todos el trabajo muy llevadero. Y eso es interesante cuando se empiezan a trabajar. Lo que no hemos dicho es que tuvo usted problemas con la justicia estando en Argentina. Sí, eso tiene mucha gracia porque un día me llevé una sorpresa tremenda y es que en el diario Clarín, me parece, recuerdo, apareció en la portada, era un momento en el que, bueno, estaba en Argentina, tenía momentos muy convulsos y apareció en portada que acababan de abatir a tiros al terrorista Miguel Ángel Luque. Eso en portada del diario Clarín. Me llevé una sorpresa tremenda. Bueno, menos mal que evidentemente era alguien que se llamaba como yo y no tenía nada que ver conmigo, pero efectivamente sí, 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 fue un susto, un buen susto. Que te veas tu nombre como que te acaban de matar ayer por terrorista y que me habían encontrado en mi casa no sé cuántos armamentos, lanzacuetes, es una cosa tremenda. Y de socorro, ¿no? Que no soy yo. Sí, 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 no, no soy yo. Evidentemente ya estaba muerto el otro, o sea que yo no era. El pasado 15 de febrero, quiero ponerle también en pantalla una imagen que, bueno, pues que pasará la historia porque la ONCE sacaba un cupón en homenaje, pues, de ese 25 aniversario que se está cumpliendo. Lo que también nos han dicho fue que compraron, este era ese cupón que tenemos aquí, que compró todas las series del 15.289. Y mi pregunta es, ¿hace falta acudir a la ONCE para que podamos investigar, desarrollarnos e innovar o no? Porque digo, si le llega a tocar todas las series. No, a ver, una de las sorpresas que nosotros nos llevamos cuando, al final, bueno, yo tengo que agradecer a la ONCE, que nos diera esta magnífica posibilidad de tener, como ellos dicen, 5 millones y medio de vallas, de pequeñas vallitas puestas un día, ¿no?, para IAT. Eso se lo tenemos que agradecer. Pero compramos muchos números completos porque, claro, nuestra intención era números que tenían algún símbolo para nosotros, el 1989, que era el año de fundación, el 41092, que es el código postal de Cartuja, o todos los códigos postales de nuestra sede en Málaga y en Córdoba, el 2014, porque era nuestro 25 aniversario, es decir, todos esos números los compramos. Pero digo que la sorpresa era que hay solo 55 números de cada serie. Esto no es como la lotería, que hay no sé cuánto tiene el billete en números iguales. Solo 55 números hay en cada uno. Tenemos de cada número y, por lo tanto, no compramos tanto. Pero la realidad es que no nos tocó nada. Solamente nos tocó, creo que el reintegro del 41092, con lo cual fueron 55 euros por dos, 110 euros. Con lo cual la investigación no se salvó por la 11. No se salvó por la 11, no, pero bueno, de todas maneras, yo creo, yo en el fondo pensaba, digo, como nos toque, alguien va a decir que aquí había gato encerrado, aquí había trampa, que le va a tocar al IAT en su aniversario y le toque. Mejor que no nos haya tocado. Las casualidades esas. Señor Luque, importante es hablar de investigación, desarrollo e innovación. Siempre hablamos de esa pirámide. La investigación, podríamos decir, que es casi patrimonio de los Estados Unidos, de los países asiáticos incluso. El desarrollo, podríamos hablar casi de Alemania. Y la innovación en España sí que está siendo un referente. ¿Podríamos decir eso? ¿O estoy equivocada? ¿O ese es el perfil que se tiene, pero no vamos por ahí? A ver, yo creo que no. Yo creo que hay una serie de tópicos, como existen en cualquier otro ámbito, y lo hay también, esos tópicos en la investigación, el desarrollo e innovación. Fíjate que, por ejemplo, en producción científica España es uno de los países que más publica. Estamos en una situación, estamos entre los diez primeros del mundo en producción científica, en publicaciones científicas. Claro, eso es investigar, bueno, eso es una parte de la investigación. ¿Qué ocurre? Pues que desde ahí, hasta que los resultados llegan al mercado, pues hay un camino muy largo, y ahí nos perdemos. Yo no sé si hay muchas organizaciones, o la gestión de los procesos no es suficientemente buena, pero la realidad es que, al final, las empresas españolas no son las más innovadoras del mundo, y tenemos mejor situación en producción científica que en innovación. De hecho, en los sindicadores europeos de innovación no quedamos en demasiado buen lugar, aunque es verdad una cosa, y es que en los últimos diez años el salto de España, y el salto de Andalucía, sobre todo, ha sido tremendo. Partíamos de una mala situación, pero evidentemente hemos mejorado muchísimo. La sensación que tenemos en la calle, señor Luque, es que finalmente la investigación parece que tiene que ir subsidiada de fondos europeos, de fondos institucionales, pero que de verdad no hay una conciencia en las empresas para apostar por la investigación que genere, pues tener esas patentes, con lo cual eres tú el que estás marcando el precio del mercado, el desarrollo de esa patente, y además la innovación para las distintas facetas de la vida. ¿Qué nos está pasando? Cuando nos falta cultura empresarial, nos falta cultura de saber apostar por políticas que no sean cortoplacistas, ¿dónde tenemos el fallo? Eso es una pregunta ya de un contenido, sí, sí, eso es casi una tesis doctoral, y además siempre se habla de lo mismo, y es los problemas de las relaciones universidad-empresa. Yo no estoy de acuerdo con eso, es decir, parece que todo queda en que en la universidad se hace unos procesos de investigación muy buenos, que las empresas parece que no tienen interés por investigar, y que esa relación universidad-empresa no se produce. Yo no estoy de acuerdo con ello, yo tengo otras teorías sobre ello. Primero, que no la investigación, que para mucha gente es un proceso lineal, el proceso IMAX de maíz es lineal, no es cierto, no es un proceso lineal, no se investiga, se desarrolla, se innova. Los procesos de IMAX de maíz se producen de manera conjunta, y son circulares, y hay un montón de procesos que tienen que ver en ese movimiento, y de un proceso innovador puede surgir un proceso de investigación, y de un desarrollo puede surgir una innovación, y de la mejora continua en un proceso normal de una empresa pueden surgir proyectos de investigación, es decir, todos esos procesos están mezclados. Lo que pasa es que tradicionalmente se ha planteado que la investigación estaba en el ámbito de la universidad, y eso no es cierto tampoco, es evidente que son los que más dinero invierten en investigación, pero, por supuesto que las grandes empresas están gastando cada vez más, están invirtiendo cada vez más en investigación. Desde mi punto de vista ya hay un error en la propia denominación de los indicadores, se habla de gasto de IMAX de por Producto Interior Bruto. Y no en inversión. Y no en inversión, en vez de hablar de gasto hay que hablar de inversión. Es verdad que muchos aspectos de ese dinero son gastos, pero la mayoría de los conceptos que ahí están son inversiones. El gasto es algo que por naturaleza un empresario trata de huir de él, es algo no recuperable, la inversión es algo que tiene retorno, y por lo tanto deberíamos hablar siempre de inversión en IMAX, que es algo que los empresarios entienden mucho mejor, porque una inversión se entiende que tiene un cierto retorno, de largo, medio o corto recorrido, pero retorno, y esa es la parte importante. Y digo, las empresas cada vez están investigando más, y cuando se habla de los fondos europeos aplicados a la investigación, es lógico que los fondos y que la mayor parte del dinero destinado, es decir, a una empresa le deben ayudar para que investiguen. La innovación es un proceso que debe dar dinero y debe traer retorno a la empresa, por lo tanto no debe haber dinero para innovación, debe haber dinero para investigar. O que la intensidad del dinero que se dé para investigar sea mayor que para innovar. Eso es lo que pretendemos. Señor Luque, si ponemos en un triángulo investigación, como si fuera una pirámide, investigación, desarrollo e innovación, ¿es un error de percepción de todos nosotros que lo más importante es investigar, después esa investigación, aplicarla a un desarrollo, y que de esas aplicaciones se haga una innovación, o no? ¿O tenemos ya que darle también un cambio a esa figura visual que tenemos? Mira, nosotros, para explicar muy rápido, esto no es real, no es verdad del todo, pero yo creo que sirve muy bien para fijar conceptos. Nosotros decimos, y dice mucha gente evidentemente, que investigar es invertir dinero para generar conocimiento, obtener conocimiento, dinero para conseguir conocimiento. Innovar es justo lo contrario, es invertir conocimiento para conseguir dinero. Entonces, ¿qué es lo importante? Hombre, evidentemente al final lo importante es que haya retornos económicos, y no se considera innovación si no va al mercado. Por lo tanto, la innovación es fundamental, porque es lo que a las empresas le está dando dinero. La puesta en marcha de productos nuevos, la reclasificación de productos, nuevos procesos, innovación en gestión, un tema del que a mí me gustaría que habláramos después, porque es algo también olvidado, que parece que la innovación solo se produce en productos. Hay una innovación en gestión importantísima, y que en este momento, en España, es casi tan importante como el resto de las innovaciones. Por lo tanto, investigar es necesario y hay que tener, y además hay que distinguir entre los dos grandes tipos de investigación. La básica, es decir, una investigación no orientada, que sirve para adquirir conocimientos generales, y otra investigación aplicada, orientada, hacia temas concretos, necesarios, y relacionados, además, con el entorno del país. Es decir, aquí quizá lo que falta es que, y se va transformando, es que las universidades andaluces cada vez más se relacionan más con su entorno, y cada vez investigan más en los ámbitos de interés sectoriales de sus provincias o de su entorno de trabajo. Cuando me estabas comentando, señor Luque, el asunto de la gestión, de la innovación en la gestión, por no dejarlo pasar por alto, en este sentido, la cultura nipona, los japoneses, sí que fueron revolucionarios en esto, en la gestión de los tiempos, en la gestión de las relaciones humanas. Andalucía, quizá, por nuestra cultura, sí que tenía un planteamiento más afín a esa cultura empresaria de los países nórdicos. ¿Dónde estamos nosotros? En esa innovación, en la gestión de los recursos humanos, de las empresas, de los tiempos. Se lo cuento y una curiosidad, que yo sé que luego a los telespectadores les interesa, cuando vamos a visitar IAT, nos encontramos en que, además de que tienen muchos colores, algo interesantísimo, yo soy amante de los colores, y siempre me habían dicho que son muy pocos serios. Y yo decía, a mí me da mucha alegría porque nos pasamos muchas horas en un centro de trabajo y prefiero estar rodeado de moraditos y celestes y amarillos que de grises y negros o marrones. Pero además una cosa curiosísima, en los huecos de las escaleras, como en las casas de cada uno de nosotros, que lo tenga, tiene fotos familiares de sus trabajadores. Entonces me encanta porque el concepto casi casi es, estoy en una parte de mi vida. Yo espero que no le haya importado que cuente esto, pero es interesantísimo como concepto de empresa. Sin duda, es decir, una de las cosas, además, al principio, cuando pensamos en esa iniciativa, algunos pensaban que no iban a querer poner las fotos de sus niños, o de sus maridos, o de sus amigos. Y la verdad es que cuando lo pusimos la respuesta fue tremenda, magnífica, y bueno, lo llenamos, y tenemos que buscar más huecos para poner más fotos. Y es verdad, yo creo que es un entorno muy agradable que vayas paseando o subiendo las escaleras de tu trabajo viendo un entorno familiar. Estamos viendo, por ejemplo, que esta sería la recesión. Sí, bueno, esa sería la entrada al patio. Hablando de ahí de innovar, cooperar e internacionalizarse, ahora hablaremos también de ello. Yo creo que eso es una tarea fundamental. Yo creo que pasamos mucho tiempo en el trabajo, demasiado tiempo quizás, y hay que hacer un entorno agradable. Yo creo que esa es la clave. Si no hay entorno agradable, no trabajas bien. Y en el tema de la gestión, ¿cómo se está innovando en el uso de esa gestión? Claro, bueno, pues yo es que creo que hay muchas cosas de ese tipo que se pueden implantar. Nosotros tenemos horarios flexibles, tenemos muchos modelos de trabajo en equipo. Hay una cosa que nosotros promovemos constantemente, que son una serie de competencias transversales en las personas que trabajan en IET. Nosotros suponemos que cuando alguien viene de la universidad, de cualquier escuela o de cualquier facultad, pues viene con los conocimientos técnicos adecuados a lo que ha estudiado. Si ha estudiado física, industriales o psicología. Nosotros tenemos allí desde ingenieros hasta biólogos, desde psicólogos a médicos. O sea, que tenemos de todas las disciplinas. Pero suponemos que en su facultad, en su escuela, le han dado los conocimientos técnicos. Lo que nosotros tratamos de incorporar allí son una serie de valores, de competencias transversales, que quizás en la universidad todavía no enseñan. Como son el trabajo en equipo, la creatividad, el liderazgo, la toma de decisiones. Todo aquello que tiene que ver con la gestión, con la buena gestión dentro de la casa. Y con las buenas relaciones con el cliente. ¿Qué es ser un líder, Miguel Ángel? Es que uno no es líder. Líder te hace la gente. Yo creo que... Si uno piensa que tiene que ser un líder y que tiene que tomar medidas para ser líder dentro de una organización, ya te estás equivocando. A los líderes, el líder no se hace. El líder lo siguen y punto. Y lo siguen porque supongo que hay una serie de características que tiene la gente. Yo no estoy para nada en que yo sea un líder, ni mucho menos. Bueno, creo que hay mucha gente que tiene esa madera de líder y que evidentemente tiene que ver con ser honrado, con ser respetuoso, con ser cariñoso. Es muy curioso la primera cualidad que le ha puesto un líder, honrado. Sí. Bueno, es que yo creo que en los tiempos en los que estamos, los tiempos en los que estamos, evidentemente, es un valor que debería ir al alza. Fíjate que cuando antes había un cartel ahí que decía innovación, cooperación, internacionalización, que son un poco como nuestra seña de identidad, lo que llevamos en el ADN. Yo hablo muchas veces y le pongo delante una V, y ya lo de innovación, cooperación, innovación, y ya con la V sería Vinci, de vencer. Nosotros estamos en calle Leonardo da Vinci, bueno, pues aparte de Vinci, y es poner valores por delante. Mañana, que celebramos ese encuentro anual, celebrando el 25 aniversario, yo voy a hablar de valores, voy a hablar de compromiso con el cliente, de prestigio social, de salud en el trabajo, de proyección, de todo ese tipo de cosas, de valoración del esfuerzo, cosas que yo creo que se han perdido y que son fundamentales. Entonces, si a innovar, cooperar e internacionalizarse le unimos valores empresariales, compromiso, eso es la clave para una buena gestión, y eso es gestión, en el fondo. Con lo cual, con esos parámetros, la clase política saldría bastante mal parada de cara a la ciudadanía. A ver, yo creo que el político está expuesto a muchas cosas que otros no lo estamos. Yo, evidentemente, te expones con muchos clientes y con la administración y demás. El político, normalmente, el de primera fila, que es el que vemos, evidentemente, está sometido a... Es a men diario, a minuto. A minuto. Entonces, es muy complicado, es muy complicado ser eso. Otra cosa es que lo que está pasando, yo creo que incluso, no es una cuestión ya de honestidad, sino de separarse de la realidad de lo que está ocurriendo. Para mí, el gran problema es como si la relación conmigo, en estos días que hemos estado hablando y tal, hubiera sido exclusivamente con mi departamento de comunicación, mi departamento de comunicación me comenta a mí y entonces tú tienes una idea de mí absolutamente distinta, porque es alguien que te lo está contando. Pues está ocurriendo con los gabinetes de comunicación de los consejeros, de los alcaldes, de tal, que es un entorno cerrado que le cuentan lo que la persona quiere saber. Y eso está muy alejado de la realidad. Y como tienen que... ¿Cómo paga usted el dedo en esa llaga? Es que los gabinetes de comunicación, lo digo desde aquí públicamente, por favor, dejen que conozcamos a las personas que están detrás y que las personas, periodistas y el público, decida y piense quién está. Es que muchas veces es más complicado abrirte la puerta de un gabinete de comunicación que llega directamente hasta la persona en cuestión. Pues esa es la clave. Entonces, si yo solamente me rodeo de gente que quiero que me cuenten lo que además quiero que me digan, pues estupendo. Yo estaré encantado, todo irá maravillosamente allí dentro, pero estaremos en una burbuja absolutamente fuera de la realidad y, bueno, pues nos estaremos equivocando porque las decisiones serán equivocadas. Y eso ocurre muchas más veces, creo yo, que los problemas relacionados con otro tipo de cosas, con la honradez. Yo creo en la honradez en general de las personas y, por supuesto, de los políticos. Yo creo que ser político es muy complicado. Muy, muy, muy complicado. La gente cree que eso es una situación de que la gente entra ahí para medrar. Bueno, hay también una gran parte y estoy absolutamente convencido de dedicar trabajo y tiempo a la sociedad que, bueno, lo que pasa es que hay algunos que creen que eso lo tienen que recompensar de otra manera. Y ahí está el error. Miguel Ángel, estuvimos la semana pasada hablando con el alcalde durante más de una hora en las setas de Sevilla. Fue una entrevista que no ha dejado casi indiferente a nadie. Para algunos se mostró un lado demasiado humano. La intención desde este equipo, desde este equipo de televisión y de comunicación es que conozcamos a las personas que, de alguna manera, están dirigiendo nuestra vida. La política lo rige absolutamente todo. Evidentemente, cuando dicen no nos interesa la política yo siempre digo error porque política en esta vida es todo. Y, en este sentido, fue interesante antes de que entráramos en esta entrevista estábamos hablando con el señor Luque cuáles son algunos de esos proyectos que no se han acometido en Sevilla. Él casi que hace así con la cabeza porque sé que es un tema complicado. Lo hemos hablado con todos los políticos que se han sentado aquí y decimos qué le está pasando a Andalucía para ser un referente en recursos, en materia prima, en investigación, impersonal, universitario, para que de verdad nos esté azotando la crisis económica más que a nadie y a la hora de recuperarnos nos estén hablando del 2025. Señores, estamos en el 2014. Es que hay gente que ya no puede esperar. En una reunión que teníamos el otro día con el director de Cáritas decía el hambre no puede esperar. Y en este sentido la investigación, el desarrollo y la innovación tiene que estar también en proa evitar ese hambre. A ver, yo creo que en Andalucía de alguna manera hemos sido demasiado provincianos durante mucho tiempo y ha ocurrido que es quizá de las pocas comunidades donde hay una discusión continua sobre el liderazgo de las ciudades, de qué ciudades, sobre el liderazgo de los parques tecnológicos, cuál es el mejor parque, cuál es la mejor universidad, cuál es el mejor, por qué la ciudad. El concepto de Andalucía. Totalmente. O sea, aquí hablamos mucho de somos andaluces pero la realidad es que los andaluces nos tiramos bastante uno a otro y para mí hay un elemento fundamental que haría que Andalucía fuera una potencia de España y hay un eje fundamental en Andalucía que es el eje Sevilla-Málaga que creo que nunca lo hemos entendido, jamás he entendido yo creo que desde Málaga desde luego no, desde Sevilla algunos sí pero habría que hacer más esfuerzo para que ese eje un eje de verdad Sevilla-Málaga tendría todos los ingredientes y todos los argumentos para dar un salto cualitativo en tecnología, en calidad de vida, absolutamente a todos los niveles a Andalucía. Yo estoy convencido y hasta ahora pues seguimos enfrentados, seguimos en provincianismo absurdo. ¿Influye que el gobierno de la Junta sea de un color Sevilla y Málaga como alcaldes tengan otro o es simplemente algo casi antropológico y social? Lo hemos tenido con alcaldes distintos, lo hemos tenido con, hombre, no en la comunidad, la comunidad siempre está gobernando el PSOE, pero sí lo hemos tenido de distintos signos en la alcaldía y no ha valido porque incluso dentro de las distintas opciones políticas se argumenta dentro de los partidos el hecho de que voy a ir contra la otra ciudad casi como elemento para aglutinar a tus propios partidarios. Ese eje hubo un momento en que parecía real o que podía hacerse algo desde que se planteaba, desde las dos universidades se planteó aquel famoso Andalucía Tech. Andalucía Tech fue crear ese campus de excelencia internacional con las dos universidades unidas, una universidad digamos rancia en el buen sentido de la palabra de tiempo, de composo como es la Universidad de Sevilla con más de 500 años y una universidad nueva del año de la década de los 70 con Nueva Obrío, es decir, la unión de esas dos universidades de Sevilla-Málaga sería o era un gran argumento. Lamentablemente creo que el proyecto Andalucía Tech no ha tenido el recorrido que tenía que haber que tener, que haber tenido evidentemente todavía queda tiempo pero ese es un paso fundamental ver los proyectos desde los puntos de vista generales nosotros aquí evidentemente ahora miramos y si le pregunta al alcalde de Sevilla mira por proyectos de Sevilla pero la mayoría de los proyectos de Sevilla además tienen otras relaciones porque si se habla del dragado del puerto tiene relaciones con la desembocadura del río Guadalquivir que ya no es Sevilla si hablas de proyectos de puertos en general pues si está hablando del sector aeronáutico pues tiene unas connotaciones porque el sector aeronáutico no solo está en Sevilla tiene una parte importantísima en Cádiz y en otras provincias andaluzas si hablamos de la investigación bueno pues al final en Granada en Málaga en Sevilla es decir en casi todas las universidades hay grandes buenos grupos de investigación universitaria que hay demasiado grupo seguramente hay demasiado grupo de investigación pero desde luego hay un buen núcleo de grupos de investigación que hacen cosas muy interesantes los datos son que si hace 20 años había 800 grupos de investigación ahora en el 2012 tenemos 2100 grupos con 27.000 doctores he sacado este juego encima de la mesa se estaba sonriendo porque bueno quien conoce al señor dicen que lee jugador y optimista donde quiera y tuvo una genial idea no lo sé si fue genial o no a mí me pareció muy divertida que era hacer casi un monopoli con el tema de innovar en Andalucía ¿qué significa esto y por qué puso esto en marcha y qué es lo que quería de verdad decirle a la gente porque esto al fin y al cabo venía más para los estudiantes que para bueno pues para jugar en casa nosotros después con una cervecita en la mano ¿cuál era el objetivo de esto? a ver mira el monopoli es que estábamos en una época estábamos atravesando se hizo se terminó hace dos años y ya lleva un trabajo después se ha mejorado y precisamente el monopoli es un juego especulativo yo no quiero hablar mal del monopoli ni mucho miedo pero que es un juego al final especulativo compras calle haces edificio y simplemente por el hecho de que vas pasando o no pues vas pagando una determinada cantidad como sistema financiero puro y duro vamos absolutamente especulativo entonces pensamos que la idea podía ser justo lo contrario en vez de ser un juego de estas características y puramente competitivo podíamos hacer un juego que no fuera especulativo sino de añadir valor y además cooperativo y así fue la idea entonces lo que fue cambiar las calles por empresas empresas que están clasificadas en distintos sectores y añadirle a todo eso pues todos los elementos del sistema andaluz del conocimiento es decir todos los agentes del sistema ahí están los parques tecnológicos los centros tecnológicos los centros europeos de innovación están las escuelas de negocio absolutamente todos los elementos que hacen falta para el sistema y se demuestra además cambiamos evidentemente las reglas del juego totalmente y se demuestra que gana el que coopera es decir el que ese mensaje es muy progresivo eso es fundamental es muy revolucionario pero si es que esa es la clave eso es otro pero eso no nos han educado ah claro eso ya lo sabemos nos educan a competir no a cooperar ni te educan en las facultades ni en las escuelas en su momento yo estuve dando clases hace ya esto ha cambiado pero hace tiempo también estuve dando clases en las escuelas industriales y yo planteaba exámenes en equipo y aquello se veía fatal muy mal aquí toda la gente estaba hasta por los estudiantes en el sentido que yo tengo aquí mi examen y me evalúas a mí y me evalúas a mí porque además siempre se ha hablado de los números clausus de que 12 tales y todo como vamos a cooperar y uno se da cuenta cuando terminas la carrera cuando terminas en la facultad cuando terminas en la escuela que llegas desde luego a nuestra organización donde lo que más se valora es el trabajo en equipo y la creatividad trabajar dando un paso atrás para el lucimiento de otro eso es complicado ¿verdad? bueno decía el elitier que el trabajo en equipo es estupendo porque siempre tiene gente que echarle la culpa decían no es todo lo contrario yo creo que el trabajo en equipo además cada vez ahora se habla mucho de un término que es open innovation innovación abierta innovación abierta no es más que cooperar porque es imposible que con los conocimientos actuales haya personas que tengan todo el conocimiento de una disciplina y por lo tanto tienes que buscar a gente que sean expertos en distintas disciplinas en distintas áreas para que juntos para que juntos sumen pero eso lo pasa con expertos con doctores expertos en un ámbito determinado pero pasa también con las empresas las pequeñas y medianas empresas seguramente no tienen capacidad una sola para hacer determinadas cosas ese es el origen de los centros tecnológicos el origen de los centros tecnológicos es aglutinar grupos de empresas que no tienen posibilidades para hacer investigación y desarrollo para tener laboratorio determinado y un centro tecnológico es un elemento común que le da esa serie de servicios a ese grupo de empresas ¿Esa sería la función principal de IAT? Esa son la función principal de los centros tecnológicos en general y de IAT en particular evidentemente ayudar a las empresas nosotros en nuestra misión decimos que nuestra misión es acompañar a las empresas en su proceso de crecimiento en su proceso de crecimiento aportándole valor mediante soluciones innovadoras pero acompañar a las empresas yo creo que además hasta en nuestra misión creo que se nos distingue por ser amigables en el proceso de trabajo En este momento Miguel Ángel nos estamos consumiendo casi media hora me decían que Miguel Ángel era un conversador nato pero de verdad lo está demostrando porque yo decía que voy a hablar media hora de innovación horror pero nada pues se me va el tiempo y no termino de hablar de mil cosas más de 130 profesionales tiene IAT Andalucía Hispanoamérica Chile y México Cabo Ciudad del Cabo Ciudad del Cabo en Sudáfrica tenemos que empezar a darnos cuenta de dónde están nuestros filones de investigación en energías renovables en transformaciones agroalimentarias dónde están esos filones y un tema que nos quiero dejar pasar es el de la moto eléctrica ayer tuvimos un consejo de administración precisamente en Sevilla sobre ese tema a ver los procesos de internacionalización son procesos absolutamente naturales lo que pasa que evidentemente en Andalucía además ha sido más complejo porque somos una comunidad ya somos un país en el que no se habla inglés pues en Andalucía dentro del país todavía menos por lo tanto da un poco de vértigo salir de Europa cuando no se habla inglés y eso está pasando eso está ahora mismo vigente yo a mis hijos eso pueden estudiar lo que quieran pero inglés lo primero y mi hijo y fíjate que bueno yo tengo un hijo que es muy reacia salir fuera y mi hija que desde los 10 años está fuera entonces pero tienen que aprender el inglés y el inglés ha sido la clave y los dos están en un muy buen nivel de inglés yo creo que eso es una entonces la alternativa a Europa está en Latinoamérica donde evidentemente hay muchos problemas y donde hay países que tienen problemas y tienen dificultades pero la internacionalización produce muchas cosas primero digamos que diversifica tu riesgo aumenta tu mercado te hace tener una información distinta de mercado y por lo tanto te enriquece y evidentemente pues te hace en esa diversificación de mercado pues tener una serie de ventas en otros países que para nosotros durante la época de crisis ha sido la solución actualmente nosotros ayudamos a las empresas españolas o trabajamos con los gobiernos latinoamericanos o en Europa y ya eso nos produce un volumen de ingresos que es un 30% de nuestra facturación la parte internacional me preguntaba después sobre sobre por ejemplo el tema de las energías renovables la moto eléctrica y la moto eléctrica bueno evidentemente estamos en aquellos países también donde donde trabajamos en ámbito de eficiencia energética energía renovable medio ambiente todo eso que es muy interesante y sobre la moto eléctrica hace hace ya dos años que con otros centros tecnológicos valencianos y catalanes iniciamos un proceso para tratar de tener la primera moto eléctrica española todo esto viene y dos segundos Miguel Ángel porque claro quien vive en la Jarafe nos dicen que bajemos hacia la isla de la Cartuja en bicicleta pues la verdad es que es complicado porque en 40 grados fíjate como llega a partir de mayo hasta allí entonces la moto eléctrica podría ser una solución económica y desde luego no tan agencia sí yo creo que en movilidad urbana sin duda o interurbana o metropolitana al menos eso seguro evidentemente si tienes que bajar de la Jarafe y tienes que dejar a tus niños en el colegio en Sevilla es complicado ya lo de la moto pero para eso hay vehículos eléctricos no debemos cerrarnos al vehículo eléctrico hoy día además es decir tenemos tres líneas de producción que ya van a estar una ya está que son motos pequeñas infantiles eléctricas para campo y eso ya la estamos vendiendo y está siendo un exitazo vamos a poner en marcha bicicletas eléctricas ya mismo y en junio tenemos el prototipo ¿cuál es la diferencia de una bicicleta eléctrica y una moto eléctrica? bueno hay una diferencia importante digamos que la bicicleta eléctrica es un híbrido entre la bicicleta y la moto la moto es una moto ya tiene todos los componentes de una moto ahí no tiene pedales la bicicleta sí que tiene pedales lo que tiene un motor de ayuda si te cansa y no cuesta claro cuesta etc eso es una maravilla además vamos a sacar unos precios asequibles ya la surfer que llamamos que le logra es surfear en el tráfico claro bueno en China las bicicletas son las que están entrando en España desde hace mucho tiempo bicicletas eléctricas no esto es una manera de tratar de hacer un vehículo nacional para competir evidentemente que ya es difícil en precio con los vehículos chinos que yo no tengo nada en contra de los chinos oye pues si estamos hablando de que tenemos que internacionalizarnos ellos también ellos también no no nos engañemos a ver si ahora vamos a poner pegas a eso y sin embargo vamos a ver muy bien que nos vayamos a Chile oye pues en Chile tienen las mismas prebendas con que aparezcamos por allí y bueno también nos miran de alguna manera ahora se ha cambiado la terminología y ahora bueno pues ya hay muchos países latinoamericanos donde empiezan a mirar a España diciendo bueno hasta que la segunda colonización la segunda invasión a Latinoamérica y digo el error porque se está cometiendo también cuando tú te internacionalizas por necesidad y voy allí como sea a ver qué vendo estás haciendo mucho daño a la marca España mucho porque tratas de vender algo y desaparecer tratas de hacer es decir tienes que ir con todo el cariño con toda la humildad y ofrecer a quedarte allí es decir y acompañar en esa misma misión que decíamos de acompañar a la empresa pues tratar de estar allí y ser parte de ese territorio no 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 yo creo que en ese sentido por eso nos ubicamos y montamos empresas Miguel Ángel tenemos pasó por aquí hace ya unos meses Bernard Soria tuvimos una entrevista con el cara a cara muy interesante y me gustaría ponerle un fragmento de una de las reflexiones que tuvo con la necesidad de ver la investigación como un proceso indisoluble del crecimiento ah muy bien sufrimos los recortes pero nosotros somos una empresa exportadora porque traemos dinero de fuera de España para investigar aquí nosotros conseguimos dinero de fuera de España para investigar en Andalucía eso es una empresa que exporta porque exportamos un servicio investigamos y tal cada investigador de Cabinver genera entre dos y tres puestos de trabajo directos dentro de Cabinver porque tú consigues recursos y con eso abres claro sin embargo eso en los medios de comunicación no se refleja en la sociedad sales a la calle y la gente no tiene la sensación de que si investiga estás generando riqueza y estás exportando y estás exportando y además estás alimentando la marca Andalucía y la marca España que es tan importante luego para comercializar nuestros productos ¿qué nos falta? y ya por ahí casi sintetizando bueno yo es que creo que en España ha habido muy primero más políticas de comunicación claro pero el gran problema de la comunicación yo creo que la comunicación científica es malísima pero malísima se ha hecho muy mal siempre y además alejada de la realidad y no se ha querido decir se han hecho algunas iniciativas para acercar la ciencia digamos al mundo del colegio y demás pero yo creo que eso se está haciendo muy mal o se ha hecho muy mal tradicionalmente es evidente que tiene muchísima razón claro que sí es decir un proyecto un proceso de investigación cuando además cuando tú estás trayendo dinero de Europa para esos procesos de investigación es una exportación es una exportación porque realmente estás trayendo dinero de fuera y aquí creo que no se ha aprovechado del todo los miles de millones de euros que han venido durante estos últimos años a Andalucía y a España y evidentemente ha servido para dar un salto importantísimo en infraestructura pero creo que a partir de ahora que además los fondos FEDER van a venir en esa dirección van a venir para proyectos van a venir para investigación y para innovación y ya las infraestructuras se supone que están hechas desde mi punto de vista algunas infraestructuras incluso de sobra se han hecho más infraestructuras las que son necesarias creo que habría que hacer una política de concentración en determinados agentes del conocimiento nosotros estamos trabajando en ello la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo está trabajando también en ello con nosotros para hacer políticas de concentración en los centros tecnológicos o en los parques o en otros agentes del conocimiento Decía usted en una ponencia que hemos recuperado que si quieres conocer el pasado mira el presente porque es su resultado y si quieres conocer el futuro pues mira el presente también porque esa es su causa es decir lo que tenemos es el ahora claro eso es un proverbio chino eso es un proverbio chino los orientales en ese sentido son muy interesantes te dicen si analizamos las fotos fijas del presente que nos dice que nos dice bueno nos dice primero que hemos avanzado como decía que hemos avanzado mucho en los últimos 10 años pero nos dice también que ahora hay que volver a hacer otro gran esfuerzo yo lo decía al principio de la presentación yo evidentemente soy optimista lo he sido siempre pero optimista con conocimiento es decir esta famosa historia de que un pesimista no es más que un optimista mal informado si esto me parece un error tremendo yo creo que todo lo contrario yo creo que somos cada vez más los optimistas informados y lo somos porque creemos que evidentemente ante un cataclismo o como a mi verdad si me da mucho miedo los temas de Rusia con Ucrania y todas estas cosas evidentemente pero esos son temas mucho más complejos y en los que no conviene ni hablar los nacionalismos pero bueno los nacionalismos al final es lo mismo antes hablamos de lo de las exportaciones nosotros queremos internacionalizarnos pero que los chinos no vengan aquí mire usted pues nacionalistas nosotros somos somos nacionalistas andaluces somos nacionalistas españoles pues también el catalán tiene todo su derecho a ser nacionalista catalán el problema es el nacionalismo excluyente ese es el gran problema ahora el nacionalismo en sí mismo no tiene antes hablamos del provincialismo pero si estamos a tirarnos a matar entre Sevilla y Málaga algunas veces cuando estamos hablando de miedo Miguel Ángel la razón que tiene usted aquí del diario de hoy el tribunal constitucional prohíbe además celebrar la consulta independentista y lo que esto genera sabiendo todo el mundo las líneas editoriales de todas las cabeceras que están encima de esta mesa pero es verdad que incluso se esté aprovechando el entierro de Adolfo Suárez para politizar esto habla de que hay un germen cuanto menos incómodo si pensamos de verdad en una política de comunicación y de pero sí pero yo creo que no bueno creo yo pero esto es una opinión yo creo que siempre yo creo que el país vasco y Cataluña ha utilizado estos modelos para conseguir más financiación yo creo que es así de sencillo y que además el modelo que se ha utilizado lamentablemente también en las dictaduras que es tratar de unir a tu pueblo contra el enemigo contra un enemigo común para exaltar tu nacionalismo y eso es lo que se hace quiero decir el enemigo de España bueno el enemigo de España porque se lo están inventando los problemas financieros los tienen de ellos entonces bueno ahora ¿qué ocurre? pues si una política de inmersión nacionalista durante muchos años evidentemente dará lugar a que si yo creo que se equivocan hacerlo ahora que espere 10 años si dentro de 10 años con esa política de inmersión del catalanismo con el idioma casi único que se trata de imponer pues dentro de 10 años harían una consulta y la ganarían al 90% ahora habría un gran problema es que seguramente habría división de opiniones como los toros 50-50 ¿y qué haces con ello? no quiero despedir esta no sabía yo que también el tema de la independencia catalana era un tema de imas de maíz pero vamos también entramos al trapo es interesante cuando nos juntamos a hablar dos personas que nos interesa la vida eso ha sido de mi error me ha dicho de qué hablan de lo que quieras pues claro me has tomado la palabra sin duda no quiero cerrar esta entrevista señor Luque sin hablar de ese programa marco de I más D más I con el horizonte del 2020 que tenemos encima que nos parece que estaba muy lejos hablábamos de que hasta el 2025 no volveríamos a tener los índices de recuperación económica de anteriores al 2006 hasta el 2020 ¿qué nos queda? bueno por eso te decía que se abrió un periodo muy interesante ahora estamos en en una nueva reformulación de las políticas públicas de imas de maíz a nivel europeo tanto en lo que se refiere a los programas marco y termina ha terminado el 2013 el séptimo programa marco y empieza el nuevo programa que ahora no se llama octavo programa marco se llama horizonte 2020 pero es el octavo programa marco con cerca de 100.000 millones de euros 100.000 millones de euros y por otro lado tenemos una nueva lo que se podría llamar un nuevo programa operativo para Andalucía que se llama la RIS3 la RIS3 es un proceso de bueno de innovación inteligente por decirlo de alguna manera donde Europa trata de que cada región defina en qué es bueno y yo te voy a dar dinero para que tú desarrolles te desarrolles en lo que eres bueno buenísimo que te lo pregunten eso es una maravilla lo único que pasa es que se está terminando el proceso yo he estado en el grupo de expertos y claro aquí se produce siempre un problema ¿en qué somos buenos nosotros? claro si tú oyes al grupo de expertos en todo de verdad de verdad con la visión que le da 30 años ya metido en esto ¿en qué es buena Andalucía? somos buenos en aeronáutica somos buenos en energía renovable somos buenos en medio ambiente somos buenos en logística somos buenos en general en algún ámbito de lo que podríamos llamar o todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en eso además nos admiran nos admiran en Latinoamérica admiran el trabajo de Andalucía en energía y medio ambiente o en temas de movilidad todo eso nos admiran y yo creo que podemos seguir lo que pasa que el dinero es escaso y hay que elegir entonces se han elegido como dinámicas de trabajo grupos de trabajo o sea escenarios de trabajo oportunidades de negocio y no sectores porque elegir sectores sería muy complicado y es evidente que hay sectores tradicionales que no son elegibles en el sentido de que Europa no te va a decir que pongas dinero por un determinado sector cuando tú no eres el más eficiente en ello en este sentido estamos hablando por ejemplo de apuestas por Andaltec Citoliva Asvitec el olivar y el aceite el tema de las energías renovables hay tanto de verdad para conocer dentro de IAT que nos harían falta casi en fin dos días aquí de entrevista la página web es muy interesante todas las empresas que nos estáis siguiendo que sí que sé que sois muchos que les decimos a los que están como emprendedores no están todavía conectados con estas ayudas que se están ofreciendo es época de invertir vamos cuando digo de invertir en tu propia empresa en ponerte en marcha con un proyecto si yo el otro día escribía un artículo y decía que había dos momentos fundamentales para invertir cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien hay que invertir siempre la inversión en IAT siempre es necesaria entonces evidentemente que es una época buenísima de todas maneras ¿por qué? pues porque van a venir muchos recursos de ese RIS 3 vendrán más de 7.000 millones de euros Andalucía no competitivos quiero decir ese es un dinero que ya nos asigna la Unión Europea más el reparto que nos puedas corresponder con los proyectos a los que vayamos a Europa a través del programa Horizonte 2020 tenemos un retorno aproximadamente de un 7% pues otros 7.000 millones más o menos 7-8% es el retorno que tenemos de media en los programas marco anteriores bueno si está mal te voy a decir por qué porque nosotros España contribuye con más dinero del que retorna y eso eso no es bueno eso no es bueno eso significa así a bote pronto voy a decir que estamos pagando para que los alemanes investiguen sí así a bote pronto si tú dices si tú pones más dinero en el programa marco del que recibes pues en teoría estás pagando la investigación alemana ellos reciben más de lo que invierte y los beneficios de esa investigación se quedarán en esa tierra seguro ahora claro el balance global del programa marco más las ayudas de los fondos feder pues evidentemente benefician a España entonces es momento de invertir porque va a haber mucho dinero para innovación además ya no en infraestructura sino para innovar para tener proyectos innovadores nosotros podemos ayudar a las empresas muchísimo porque tenemos muchas ideas podemos trabajar con ellos podemos ayudarlas a incorporarse a otros proyectos de otros países podemos ayudarle a que en su proyecto difundirlo para incorporar socios de otros países podemos ayudarle a prepararle las propuestas tenemos redes internacionales de socios digamos de lista blanca en Europa tú sabes esto es como todo hay instituciones hay instituciones hay organizaciones en todo el mundo bueno porque han tenido problemas o que tienen líos con la administración y están en una especie de lista negra eso no existe realmente pero evidentemente cuando uno se equivoca se equivoca bueno nosotros creemos que tenemos una red de socios pues muy honorable que han hecho la gente los proyectos muy bien y que por lo tanto están muy bien vistos en la Unión Europea creo que tenemos esa posibilidad de ayudar a las empresas señor Luque sé que usted ahora mismo está tan dentro de esta entrevista que no se acuerda que le están esperando en el Sánchez Pijuan porque el Sevilla va a poner a examen a ese Real Madrid tenemos a dos personas que les quieren mandar un mensaje le invito a que lo vean directamente desde aquí vamos a ver le invito a que lo vean a mi padre diría que tiene mucha paciencia pero a todo le da un poquito de humor porque yo por ejemplo a mi padre bueno todo el día contando chistes que ya estamos en casa hasta el moño de mi padre que como no le contemos los chistes de nuestros nietos se mueren todo el día siempre intenta buscarle un punto gracioso y yo creo que tiene muy 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 buen carácter muy difícil enfadarlo que en mi vida lo he visto hablar mal de nadie pero aparte yo a mi padre lo veo yendo y volviendo a trabajar con una sonrisa y aparte de eso que está todo el día dando la tabarra con ay vamos a organizar esto en el IAT vamos a organizar lo otro vamos a ir a no sé dónde que está todo el día yo que sé inventando y nos cuenta cosas de su trabajo todos los días yo creo que si le das a elegir otro trabajo no lo elegiría la verdad que un poquito de todo es un tío graciosete ya me es muy buena persona sobre todo la verdad que siga como siempre que lo está haciendo perfecto la verdad que yo estoy orgullosísimo de mi padre y que me dé más dinero no es una broma y eso que sigue como siempre yo estoy encantado muchas gracias de verdad esto es que me emociona de verdad Laura y Miguel son sus dos hijos la mujer es Alicia algo tendrá que ver en haber generado una familia tan bonita bueno pues ya te vamos a dejar sé que te hemos tocado ahí tu venita si si todo bueno muy bien muchas gracias de verdad bueno pues nada si en el trabajo hablan bien de uno y en su casa los hijos dicen esto cuando los cogemos casi en la puerta de la facultad muy mal del tono se tiene que estar haciendo ojalá que todos los andaluces y los sevillanos seamos capaces de ver ese desarrollo económico con sus cualidades como líder que creo que sí que las tiene y ya le vamos a despedir diciéndole que sus tres pasiones a todo el mundo que le he preguntado nosotros desde la lupa no se imagina la investigación que hacemos cuando sentamos aquí alguien no se lo crea mitología golf y Sevilla por ese orden inverso es decir el Sevilla es lo primero en fin bueno la verdad es que sí me encanta el fútbol he sido siempre sevillista y bueno pero eso no significa pero en esa dualidad evidentemente dentro de mi pandilla hay amigos de todos los equipos y desde aquí lo que sí le quiero mandar además es un abrazo a todos mis amigos béticos porque bueno pues este año es un año de paciencia que mal rato pasamos el otro día a ti también ya lo sé pero bueno la gente se olvida a veces que dentro de la familia que entre los amigos está eso yo siempre he dicho que yo que dice bueno eres antibético no lo que no soy es antibéticos que bueno eso me gusta porque los béticos son muy amigos míos entonces no hombre eso es muy distinto la mitología pues es una ficción de siempre la verdad es que no sé muy bien por qué pero mi hijo yo cuando se me agotaban los cuentos le contaba le contaba los viajes de Ulises y le contaba cosas de mitología griega a mi hijo de pequeño de pequeño ellos lo tenían como un cuento como si fuera la bella durmiente si si yo la odisea yo la odisea se la había contado entera a mi hijo de pequeño y el gol pues me gusta así algo que me ha aficionado hace relativamente poco sobre todo porque gracias bueno tenemos en cartuja tenemos esas instalaciones de cartuja que son una maravilla que son baratísimas que yo creo que han hecho por muchísimo por hacer el gol de un deporte popular y que yo creo que es magnífico que las tenemos al lado de la oficina así que quien no hace deporte porque nos quiere si por lo menos Miguel Ángel Luque Olmedo director de IAT felicidades por esas bodas de plata que están cumpliendo gracias por creer en otra manera de afrontar la crisis y por contar con nosotros para comunicarlo que también es fundamental que gana en Sevilla vale muchas gracias gracias a ti al correo de televisión y no se nos vayan porque tenemos ya a toda la terna de contertulio Juan Luis Pozo director general de Arriegos de Morera Vallejo Isaías Pérez Saldaña por todos conocido como presidente de Cartuja 2008-2013 ha sido alcalde de Dayamonte consejero de Agricultura y Pesca de Asuntos Sociales en fin un perfil muy interesante Julián Lebrato Martínez catedrático de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y Leonor Rodríguez responsable de Innovación y Nuevos Desarrollos de Masesa eso será después de la publicidad el debate será muy interesante vamos a salir de una hipótesis la crisis se ha cebado con la merma de recursos económicos en investigación y desarrollo y eso a la vez está ralentizando la salida de esa crisis con lo cual estamos cerrando un círculo vicioso ¿es así o realmente no? y desde Andalucía se está dando un paso al frente para seguir manteniendo los presupuestos esa apuesta económica por la investigación la innovación y el desarrollo será después de la publicidad muchas gracias